Clásico Nacional en el Estadio Hernando Siles. Wilstermann visitando a Die Strongest por la fecha 20. El equipo dirigido por Pablo Daniel Escobar, que tenía la firme intención de ganar... ...para de esa manera acercarse a los líderes del torneo. El centro de Mario Invejarano, Jair Reynoso que se la deja servida para que Rolando Blackburn... ...marque el primer tanto de este compromiso. Recién habían transcurrido 10 minutos de la etapa inicial... ...y de esa manera Die Strongest ya se ponía arriba en el marcador. El panameño que nuevamente se pone en lo más alto de la tabla de goleadores. El remate de Ramiro Vaca quedaba en el palo. El rebote, atento estaba Hugo Suárez. Bajo los tres palos. Minuto más tarde llegaría esta jugada, el saque largo de Daniel Vaca. El error en la cobertura de Reyes, muy bien aprovechado por Yasmany Campos. Que sorprende a Rojo Cochabamino y de esa manera marca el segundo tanto de este compromiso. 20 minutos de la etapa inicial y Die Strongest parecía que tendría una tarde tranquila en Miraflores. Así con ese resultado se fueron al descanso. Ya en el complemento la visita salió con otro envío anímico. En esta jugada mano de Martelly, el juez del compromiso que marca penal. Amarilla para el brasileño, naturalizado boliviano. Y desde los 12 pasos, Carlos Tonia Melgar marcaba el descuento. Se jugaban ya 14 minutos de la etapa complementaria. Excelente la definición. Minuto más tarde y en esta jugada, el autor del descuento, Tonia Melgar, por fingir, se va expulsado del compromiso. Había juego brusco en este partido. El encontronazo entre Jorge Ortiz y Agustín Jara. Amarilla para ambos jugadores. Y esto, la nota negra del compromiso. Petardos que llegan muy cerca a la humanidad de Daniel Baca. Un hincha de Wilserman, apostado en la curva norte, que se iba detenido por la policía. El juez del compromiso entiende que no están dadas las garantías. No se había recuperado totalmente Daniel Baca. Y decide terminar el partido. Al final, fue victoria de Distrongue sobre Wilserman, por dos tantos contra uno. La idea era no perder, era sumar de tres. Y bueno, gracias a Dios se pudo sumar. Se nos complica un poco más el motivo de tratar de sacar adelante el partido. Pero obviamente, igual seguimos atacando a pesar. Y bueno, una lástima.